¡Suscríbete! perdón, octavo puesto y ahora la bola que la controla Pablo despeja la defensa del Indus de nuevo Pablo, la presión que viene ahí de su tocayo Ferre, ahora intenta llegar Ricky atención a Luis se interna por la banda izquierda centro, despeja Ricky luego la verás particular que sitúa de momento octavo el Gijón Industrial, no vino al Enense antes de empezar el partido aunque se terminase así obviamente el Indus se haría con los tres puntos y tomaría ventaja respecto al cuadro de la cuenca, ahí está el despeje de Julio llega Nacho Nacho con Luismi viene por delante a Pablo pero no prefieren arriesgar se apoya en su guardameta Carlos Díaz lanza el balón directamente fuera casi nos hizo un pase directo aquí a la posición de prensa Paco Fandiño quejándose del del trato arbitral en el partido contra el Caudal también algunas jugadas protestadas el colegiado hoy de momento ha sacado una amarilla para cada equipo ahí está Naya intentando llegar viene el balón al Enense Santullano tenemos a José Santullano con Luis Luis para el capitán para Pablo que se va por la izquierda intenta desbordar a Diego ahora atención a la entrada fuerte no pita de nada de momento se deja seguir el colegiado y Ricky que se duele va a echar el balón fuera directamente se duele Ricky creo que llegó tarde el jugador del Enense no hubo mayor intención está ahí disculpándose yo creo que ha sido Luis se ha quedado también un poquito sin aire el propio Ricky que ya se restablece parecía que era más grave según se retorcía en el suelo el lateral derecho del Indus pero al final no es para tanto devolverá el balón el Enense deportivamente lo hace Jairo para Varo Varo atrás con Barragán este para Lastra hasta que ha estado muy bien en el primer tiempo varias intervenciones de mérito salvando el empate del Enense Pablo Sánchez cuidado que aquí el cielo se oscurece va a caer sobre otro buen chaparrón en la segunda mitad aunque aumento la primera mitad ha habido una fase de 5 o 10 minutos que ha llovido bastante pero dentro del KB estar aguantando bastante bien el tiempo sobre todo viendo lo que hemos tenido estos últimos días con la tormentadora Nora la exploradora ahí está Carlos Díaz llega bien Pablo Ferreiro atención a Naya que se perfila para el lanzamiento no preferiría ahí asistir a Iván buena intención pero llegó bien Torres sale a la contra rápido el Enense con Luis Luis a la izquierda abre para el centro de Rodri Raso y despejó la defensa del Indus buena pase de Naya la puse ahí de cucharita para Ibi para Iván Iván Suárez y luego también salió bien por la banda izquierda el Enense que juega ahora por mediación de ese dorsal 11 es Barieti el uruguayo saliendo ahí de su posición entran ahí con fuerza y hay falta falta de de Barragán sobre Pablo lo que gritó como si le hubieran arrancado un diente con unas tenazas pero al final no es para tanto será Luis el que saque la falta la falta se hacía un saque de Luis llega un compañero remata ojo que otro de ellos acabó en el suelo pero no pita absolutamente nada Mario Fuello era Carlos Díaz el que se fue al suelo llegó en segunda línea en segunda línea la Barieti la tocó ahí pero de forma muy ligera sin problemas para Jesús Lastra para el saque de banda para Lindus Ricky con Naya Naya intentaba combinar con Pablo Ferreiro de nuevo Ricky con Pablo Ferreiro dos jugadores de más calidad del Lindus atención por la banda derecha la Naya Naya encarando Carlos Díaz centro de Naya y buena recepción del guardameta de Javier Torres y ahí nuestro amigo Agapito García que dice que vaya suerte jugar con esta hierba sintética se pierde algo de romanticismo a lo mejor en lo que es el fútbol pero de jugar en campos totalmente embarrados o con con un estado bastante precario a poder practicar fútbol es una gran ventaja sobre todo para el fútbol modesto tendrá sus detractores y sus opinadores a favor pero como todo en esta vida pero hay que reconocer que que el desarrollo de los partidos es mucho mejor atención al remate la ocasión para Luis pegó a su compañero el balón cuando se lanzaba al astra y pita en saque de puerta señalada en saque de puerta le pegó a Jairo el lanzamiento de Luis y el saque de puerta buena ocasión de Luis en esa jugada por banda derecha del Enense saludo saludo también para nuestro compañero Ronald que nos está visionando desde su domicilio muy grande Ronald Villarreal la sabiduría venezolana y hasta ahora para la bola para Pablo Pablo muy activo todo el partido muy importante en el medio campo del Enense despeja sin contemplaciones Varo no pudo llegar Naya la salva Rodri aprieta el cuadro Negrillo centro de Rodri que saca córner tras golpear el balón Enrique anima el banquillo visitante decimos Negrillo aunque el equipo evidentemente el Enense es verde y blanco pero hoy como juega de negro pues nos adaptamos a las circunstancias saque en corto quiere empatar el Enense y está haciendo méritos para ello el lanzamiento ahora de Luis que no fue ni centro ni disparo lo deja salir el jugador de Lindus se lamentaba el propio Luis uno de los destacados de su equipo Luis con Pablo Sánchez los jugadores que están dejando una gran impresión en la tarde de hoy en el Enense sin olvidar el resto de jugadores evidentemente por parte de Lindus gran trabajo de los centrales Diego Suárez y Barragán y el otro de Gol Naya que además está trabajando también mucho en la punta de ataque que ahora la internada por banda derecha Jairo la pone despeja la defensa local la defensa jijonesa de nuevo el centro encierra en su campo al Indus está encerrando el Enense cuando se oscurece aquí el cielo tendrán que poner la iluminación artificial en breve si seguimos así contra que monta el Indus para Pablo Ferreiro allá va Pablo en cara a Rodri también viene Luismi buena la ayuda defensiva de Pablo Sánchez inmenso enorme multiplicándose a veces parece que hay dos Pablo Sánchez en el campo ahora se queda dolorido un jugador del Indus sigue el partido Santullano desde la banda atención al centro el remate y el gol 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 del Enense no vamos a poder ver que jugador ha marcado el gol desde esta posición acaban de ponerse todos encima de él a ver si podemos identificarlo vaya golazo la jugada de Santullano desde la banda derecha el centro para el remate y el empate uno en el minuto once de la segunda mitad el empate del Enense merecido y el remate que batió a Jesús Astra creo que ha sido Barietti viene ahí dedicando el gol ahí al cielo como el jugador uruguayo así podemos confirmarlo si alguno estáis viendo desde vuestras casas y tenéis ahí la posibilidad de verlo más de cerca o de verlo repetido sí, sí fue el gol de Barietti nos confirma aquí nuestro compañero Nico pero bueno si queréis dejar vuestra opinión y confirmarnoslo también pues agradecidos somos se nos ponen ahí a la banda izquierda a celebrarlo todo a la piña del Enense también saludándonos desde Avilés eres producciones audiovisuales cuando ya empiezan a dar la luz en el Santa Cruz nos viene genial nos ha salido un pareado entre Luz y Santa Cruz atención de nuevo la internada por la derecha del Enense que se viene arriba quiere otro qué bonito gol el de cabeza de Barietti se ha jugado por la derecha de Santullano yo creo que es justo el resultado un Enense que estaba haciendo oposiciones para batir la portería del Astra ahora Rodri con Pablo Sánchez para Luis Luis metrás con Nacho Nacho Jairo vuelve a llover fuerte en el terreno de juego del Gijón Industrial Rodri la combinación de Rodri con Luis en la triangulación en el centro de Rodri para Jesús Astra saludos a nuestros compañeros de Héroes Producciones Audiovisuales desde Avilés y también a Huel Puente de Almeida que dice que donde se ha un cuerpo de hierba que se quita el sintético aquí hay opiniones para todos los gustos y también nuestro compañero de Héroes Producciones Audiovisuales que dice que fue el número 11 pues sí sí ya somos unos cuantos que lo pensamos el despeje de la defensa del Indus encima también toda esta cortina de lluvia que cae ahora tampoco ayuda a identificar a los jugadores ahora si nos ponen un poquito más de luz va a ayudar Sayaluz que empieza a hacer su efecto pero es que está cayendo ahora una tromba de agua impresionante de nuevo el ataque del Enes el centro del segundo palo cuidado que llega ahí Luis estiró el brazo Lastra pero no pudo despejar hasta se le fue el control a Luis y sale de la cueva el Indus que está viendo ser apurado atención que es posesión para el Indus saque de banda para el equipo local que respira un poquito Ricky la pone despeja Carlos Díaz de nuevo Ricky Ricky peleando con el dorsal 17 del otro equipo Santullano que la protestaba en línea pedía falta y viene el árbitro a hablar con él a calmarle un poco partido que se ha tornado aún más emocionante más intenso tras el empate de Barieti ahí está Barieti precisamente tentando controlar el pase no puede boda para Ricky que sacará de banda los equipos que de momento no han movido el banquillo de cabeza el gigante y no por la estatura sino por toda la presencia que tiene el campo Pablo Sánchez que habrá que comprobar luego en el control anti-doping si tiene un doble un clon no porque haya tomado doping sino porque estén jugando dos Pablo Sánchez cuidado que no vale jugar con 12 y a veces parece que el enense tiene 12 en el campo que está Pablo Sánchez 1.0 y Pablo Sánchez 2.0 bola para Barragán a la derecha con Ricky se viene ahí a ofrecer David Ruiz que ha cambiado de lado David Ruiz ahora jugando en la derecha la modificación que ha hecho Miguel Martín pase a la banda izquierda ahí está Luis ahí fuera de juego se le fue a Luis y va a haber cambio en el Indus está preparándose un par de jugadores vemos de quién se trata nosotros tenemos ahí tapados por el propio banquillo que está además empañado empañado perdón con con la temperatura que hay ahora atención al pase que busca Varietti despeja Diego Suárez la presión de Pablo Sánchez comete falta y va a sacar Lugo Pérez se la deja a Diego Diego Suárez en largo le pegó en la mano pita en mano de Pablo Ferreiro que ha cambiado de lado con David Ruiz ha sido la modificación táctica de Miguel Martín tras el 1-1 José Santullano a la izquierda con Luis bien en el corte Ricky Ricky que mira busca un compañero le manda a la lona Anaya pero lo controla muy bien Carlos Díaz patapum para arriba de Santullano encimado por por David Ruiz que empujaba y metía el hombruco y a ver doble cambio van a entrar con el número 11 Iker Alegre y con el 12 Vango en el industrial en el Indus Iker Alegre el jugador de una gran clase y uno de los goleadores del equipo de momento lleva dos goles uno de los máximos goleadores junto a Pablo Ferreiro y aquí que se está cayendo ahora la tormenta definitiva se acción al cambio entra Iker Alegre se sienta Iván Sánchez y entra también Vango y se retira el capitán Dani Peláez Iker Alegre Ivango así pues por Iván Sánchez y Peláez son los cambios en este minuto 18 de la segunda mitad cuando casi no me oigo a mí mismo vaya como llueve que llueva que lleva la Virgen de la Cueva ya sabéis que luego aunque termine el partido un bañín aquí en el Arbeyal que está el agua calentina bola para David Ruiz se ofrece se desmarca el Ricky por banda derecha gran pase en profundidad pero llega al corte muy bien Carlos Díaz protegiendo el balón saluda desde Sevilla Mario Pérez un saludo para él desde Sevilla también también que nos saludaban desde Albacete tengo que recuperar quien era nuestro amigo o amiga que nos saludaba desde Albacete y ahora hay jugada invalidada por el colegiado ahí todos Ródenas de Salvacete también viendo el partido por ahí que era alegre atrás con Vango para la falta posible si había falta dejaba seguir el colegiado por si había leído la ventaja lo resultó derribado Pablo Ferreiro Falta a favor de la industria que ahora intenta llegar al área hace mucho que no ponen peligro que no ponen aprietos a Javi Torres tras ese 1-1 que quiere volver a crear peligro ahí está el balón suelto para Diego que lo barre centro llega David Ruiz en la parte más alejada del balón desde el centro mejor dicho y forzó el córner David Ruiz será ahí que era alegre que lo saque saque de córner despeja la defensa atención al jugada en segunda opción centro chut que no tuvo dificultades para Javier Torres era Pablo Ferreiro que golpeó el balón sacará en largo para el despeje de cabeza de David Ruiz Rodri Rodri saca para Pablo Sánchez que pierde ante la presión del Indus David Ruiz David Ruiz que se que se retorce Dolorio y ahora hay un pequeño riz entre Rodri y Ricky me calienta un poquito el partido y Rodri a decirle que no tenía nada David Ruiz pero a Ricky no le pareció nada bien la sugerencia ya llevo sus dimens y directes pero no hay falta ahí saque de banda será Ricky el que ponga el esférico en movimiento vamos a sacar de banda para propio Ricky ganando metros el Indus se lo piensa no encuentra ningún compañero libre con Hugo Pérez y Hugo Pérez que no controló bien se le fue el balón calienta más jugadores entre los dos primeros cambios que ha tenido el Gijón Industrial hace unos instantes sí que era alegre y Vango ojalpase el largo para Barieti ahí fuera de juego fuera de juego y que pita el juego de línea Vango apoyándose en Barragán Barragán con la zurda no fue bien dirigido el pase cortó palo Sánchez que es derribado por Hugo Pérez Pablo Sánchez inmenso ahora no se precipitó no se entendió ahí Luis con Barieti y será bola para el Indus Saludo también para Alberto de Arcos de Cien Pozuelos y también saludo para Lucía Escobar se nos vuelan aquí los papeles no perdamos los papeles nunca mejor dicho para Luismi el pase en largo intentaba llegar el Jairo sale muy bien Jesús Lastra es que ahora está allá cayendo además con viento huracanado mueve una cortina importante de agua estamos aquí bastante bien resguardados en las posiciones de prensa de lujo aquí en el campo de Santa Cruz en el campo del Gijón Industrial falta obrar al Indus el primer cambio en el Enense tenemos la entrada del número 14 de Cristian de la Mata ojo que es el máximo goleador del equipo del Enense y se sienta Barieti el autor del gol primer cambio del partido para el para la sociedad deportiva el Enense Cristian de la Mata por Barieti también cambio en el Indus entra Pelayo el número 7 perdón Chopa ha entrado Chopa y se ha ido Naya ha sido el cambio del Indus cambio del delantero en ambos equipos los autores de los dos goles que ya bastante exigidos físicamente se ven relevados y ojo que ha entrado Chopa Chopa en el Gijón Industrial y Cristian de la Mata en el Enense Cristian de la Mata de Mento dos goles en lo que va de temporada toca con el pecho ahora precisamente el hombre que acaba de entrar Cristian recuperar al Indus se va al suelo era Hugo Pérez que ha quedado de capitán tras la salida de Peláez por eso lo veíamos salir con el brazalete recuperar a Rodri Rodri jugando con Santullano el hombre que puso el centro del gol Santullano que intentaba ahora combinar con su compañero recupera el Indus se va Iker Alegre en el contraataque viene Rodri Rodri mete la pierna y se la quita perfectamente Iker Alegre gran esfuerzo defensivo de Rodri lateral izquierdo del LNS Carlos Díaz atrás para Lastra pero para Javi Torres el portero del LNS se recupera la presión del Indus buena jugada de Van Gogh atención por la banda derecha no pudo controlar bien Chopa no, estoy bien estoy bien saque de puerta para Javier Torres climatología adversa ahora en esta segunda mitad se ve ahí en lontananza el cielo muy negro al descanso y era de esperar que cayera aquí la de San Quintín en esta segunda mitad ahí está abriendo la banda Pablo Sánchez a la sección que llega al centro de Rodri a la segundo palo espejó de cabeza el Indus remate toca un defensor de nuevo Rodri pero ahí fuera de juego fuera de juego de Rodri no vale la jugada ya ya no vale esa jugada de Rodri cuando salió de su de las botas de su compañero el disparo ya estaba en posición antirreglamentaria reglamentaria malón largo por el que lucha David Ruiz llega a protegerlo Nacho se saque de puerta para el Enense que se ha animado mucho con el tanto de Barieti ahora saque de puerta paseo ahora que busca de nuevo a Luis siente llegar Enrique despeja con contundencia de momento el empate uno cuando llevamos veintinueve minutos de la segunda mitad marcaba en el primer tiempo Naya para el Gijón Industrial y empataba en la segunda mitad Barieti para el Enense ahí está Pablo Sánchez uno de los destacados del encuentro el campo ya negado por la lluvia está lleno de agua recupera el Indus que sale a la contra se dolía Pablo Sánchez de nuevo el balón ahora bastante dividido no controla ningún equipo y hay falta cometida sobre Luismi llegamos a la media hora de la segunda mitad el 1-1 las tablas en el marcador aquí en Santa Cruz una segunda parte de tiempo infernal bola en largo la que llega Julio presionado sigue controlando el jugador del Enense Julio atrás para Javier Torres este con Carlos Díaz Carlos Díaz Carlos Díaz jugando con Rodri Rodri balón que se va despejado en esta emisión disfrutando aquí de un buen fútbol fútbol de tercera para footers y todo de Porta Asturias saque de Rodri buscaba ahí a Luis recupera el Indus Diego Torres se la quita de encima ante la presión con la bola que se va fuera del campo golpea la Uralita de Santa Cruz y Rodri jugando atrás con Luismi hace una piscina por momentos el césped el césped artificial y sintético de Santa Cruz la casa del Gijón Industrial ención que por esa banda llegó el gol del empate centro que golpea en un defensor se va a córner saque de esquina saque de esquina cuando vuelva a diluviar vuelve a diluviar aquí con fuerza muchos jugadores elenenses en el área atención al centro puede llegar ahí pero se la quitó su propio compañero se la quitó Luismi atención a Luismi por banda derecha disparo que se va elevado buena llegada de Luismi sigue inclinando el campo a su favor elenense que no se conforma con el empate a uno ni mucho menos pero el Gijón Industrial no ha dicho su última palabra tampoco en el partido solo que va a intentar cazar alguna ocasión apoyando también desde Uruguay la familia de Barietti Jorge Barietti saludo para ellos desde Uruguay desde Perú desde Sevilla desde Albacete y por supuesto desde toda Asturias buen partido y gracias por la felicitación de la retransmisión ojo al remate de cabeza de Cristian no pudo conectar con demasiada fuerza queremos gracias por las felicitaciones por la retransmisión a nuestro amigo Jorge Barietti desde Uruguay desde Uruguay no sabemos si es Montevideo si nos precisa qué localidad si es la capital del país charrúa un país con una tradición impresionante en el fútbol y que nadie se lo olvide el país más pequeño con menos población que ha ganado un mundial de fútbol bueno uno no en realidad dos y siempre de grandes peloteros y muchos grandes delanteros ahí tenemos a Edinson Cavani Luis Suárez Forlán y tantos otros hoy Barietti que ha hecho honor a la tradición y ha puesto el uno uno en el marcador donde recupera el Gijón Industrial minuto 33 el segundo tiempo minuto 3 cambios en el Industrial uno en el Enense le quedan bastantes sustituciones por hacer que el Enense creo que su técnico que Alfonso Ángel está muy contento con el rendimiento del equipo y a lo mejor no quiere tocar demasiadas piezas algo que sea por desgaste físico que podría ser perfectamente porque según está siendo el partido se están ganando el bocadillo de tortilla como me gusta a mí decir ambos equipos tocaba de cabeza Palo Sánchez para su portero ahora Cristian también de cabeza prolongando para Luis rodeado por otros rivales pedía falta todo el mundo pide en esta vida malón para el Enense Rodri sacará de banda Rodri vemos que el gol del Enense y gol por la banda derecha pero es que en la banda izquierda también entre Rodri y Luis están armando mucho peligro atención que ahora viene aquí Pablo Ferreiro Pablo Ferreiro el centro para Chopa despeja muy bien Nacho con seguridad Rodri mandaba en profundidad para Pablo Sánchez no puede llegar era Santullano perdón ya no lo conocemos con el pelo tan mojado pegado a la cabeza el hombre que dio la asistencia del 1-1 metemos más luz más kilovatios aquí en Santa Cruz y lo agradecemos ahí está Santullano atrás para Nacho ojo el balón de Nacho lo retiene ahí lo aguanta el propio agua que se acumula en Santa Cruz el que se pone excepción ahora en media punta jugando por banda Jairo atrás para Luismi tiene aquí a Pablo que se ofrece Pablo Sánchez no sabemos si es el el clon tenemos que hablar con nuestros amigos del Enense cuando termine el partido y como puede ser que pongan a 12 jugadores en vez de a 11 y que se lo permite el árbitro que hay dos Pablo Sánchez es imposible que sea uno solo balón para la banda derecha para Pablo Ferreiro que intenta llegar saca la bola como puede Rodri atención que sigue vivo el balón Pablo Ferreiro intentaba combinar con Chopa y ahora comete falta el propio Chopa falta sobre Carlos Díaz partido épico desde Guichón Uruguay del departamento del departamento de Paisandú nos conventa Jorge Baireti y el saludo también de Carlos de la Mata desde Guadalajara familiares de Cristian de la Mata por cierto gran goleador nos han dicho en el en el fútbol castellano manchego precisamente Cristian de la Mata que sustituyó a Baireti ahí está ahora Pablo Ferreiro Hugo Pérez al segundo palo vamos a ver si llega ahí si llega Jorge Lindus David Ruiz David Ruiz intentando centro allá va la bola remate de cabeza fuera buen remate de cabeza no cogió portería pero podría haber pillado contrapié al guardameta a Javier Torres por lo menos el el Lindus que vuelve a llegar a la portería visitante con ese remate de cabeza de Iker Alegre que hacía ya bastante tiempo que no tentaba la suerte estamos en el minuto 38 si se descuentan aproximadamente 3 minutos que suele ser lo habitual quedarían unos 10 minutos o más o menos de juego tiempo más que suficiente para que pasen muchas cosas todavía veremos si alguno de los equipos rompe el empate si termina así seguirán empatados a puntos momento octavo y noveno Indus y Lenense bola larga que controla Javier Torres todavía prepara dos cambios el Indus que es lo que puede hacer Lenense también tiene un par de jugadores calentando nunca mejor dicho bola para Luis bola en profundidad de Pablo Sánchez ahí rodado de rivales el Jor del Enense y balón para el Indus digamos unos cuantos partidos con una climatología muy adversa con mucho frío estamos ya perfectamente preparados el equipo de Tordoporte Asturias para retransmitir partidos de liga islandesa liga finlandesa o la que se les puede ocurrir de latitudes nórdicas nos pueden mandar perfectamente a cubrir esos campeonatos porque ya estamos curados de espantos Chicarrones del Norte ahí está la bola para el equipo local será Ricky que la puso en juego sobre Iker Alegre Pablo Sánchez One More Time con Nacho que la cogea parece que hay mal apoyo es que bueno el esfuerzo los minutos el estado del campo empieza a hacer el Mella ya los jugadores atención a la jugada por la banda izquierda del Indus que puede haber peligro en el momento se pertrecha viene el Enense centro al corazón del área atención a la bola suelta remate atención a la jugada que va a haber penalti penalti a favor del Indus llegó tarde el jugador del Enense y hay penalti a favor del Gijón Industrial este remate que quedó despejado por el mismo defensor que cometió el penalti que luego llegó demasiado tarde y derribó al jugador del Gijón Industrial penalti a favor del equipo local en el minuto 40 minuto 40 de la segunda mitad y ojo que puede haber variación en el marcador Javier Torres que juega ahí psicológicamente con el jugador del Gijón Industrial vamos a ver que es el encargado de lanzarlo creo que es Iker Alegre aquí está cayendo el diluvio universal atención al a Mario Follo que coloca a los jugadores detrás de la línea del área Pita lanzamiento espamiento del portero y el gol 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 de Iker Alegre que le hace un gesto dedicándolos al guardameta visitante el gol de Iker Alegre que pone el 2-1 en el marcador tercer gol de Iker Alegre en la temporada rompe el empate engañó a Javier Torres pese a que a Javier Torres intentó despistarlo con esos movimientos en la línea y 2-1 para el Gijón Industrial cuando hay doble cambio en la sociedad deportiva el enense no hay un cambio es que estaba ahí justo al lado de la línea propio Luis se sienta Rodri y entra con el número 9 Berto Arias otro de los goleadores del equipo de Alfonso Ángel Berto Arias por el Rodri delantero por el lateral al izquierdo y a por todas ya el enense buscando el empate tras ese gol de penalti Iker Alegre ojo que queda el balón ahora muy corto lo despeja en dirección a Chopa atención Chopa que puede llegar Chopa que la controla buscaba el pase se apoya atrás Hugo Pérez Hugo Pérez centro atención al segundo palo llega un nuevo jugador del Indus balón suelto para Javier Torres nuestro compañero Alejandro desde los estudios centrales que nos va a mandar a la liga de Alaska a jugar con los renos ahí está ahora el intento de Pablo Ferreiro que ya está bastante cansado 2-1 para el Gijón Industrial minuto 42 del segundo tiempo balón largo despeja Pablo Ferreiro la derribo sobre el propio Iker Alegre el hombre que ponía el 2-1 en el marcador saque en corto de Pablo Ferreiro sobre Iker Alegre y que se le quiere devolver a Ferre golpea Carlos Díaz pegó el balón en el propio Pablo Ferreiro y saque de portería para Javier Torres que no quiere perder tiempo no hay tiempo que perder para el N.S. y van dos jugadores del mismo equipo llegó ahora Santullano Santullano con Pablo Sánchez a Luis Luis jugando combinando con Humberto Arias de nuevo Luis Pablo Sánchez pierde ante el jugador del Indus y la bola que le pega el propio Pablo Sánchez será saque de banda para el Gijón Industrial que gana 2-1 desde el minuto 40 el tanto Díaz y el que era alegre de penalti 2-1 para el equipo dirigido por Miguel Martín toca de cabeza Carlos Díaz la prolonga Luis se la quita encima el Indus ojo que Nacho se ve en un compromiso controla bien con el pecho pero no la saca tan bien con el pie ahora el agua que retiene el balón sale Carlos Díaz en largo despeja Diego Suárez y balón para el Lenense saque de banda no hay mucho tiempo ya minuto 45 y ahí eso que viene es el agua que está anegando ahora Santa Cruz derribo ahora falta Clare va a haber tarjeta amarilla para Luis la patada de Luis tarjeta amarilla es la tercera del partido Varo amonestado en el industrial y Julio y Luis en el en la sociedad deportiva Lenense vamos a ver lo que descuenta el colegiado estamos sobre el minuto 45 y el industrial que va a perder tiempo metiendo dos cambios ojo atención a la jugada que buscaba Berto Arias pero muy bien le cortó Diego Suárez le estorbó el control de Berto Arias que se le fue hacia el portero local y al final la falta del propio Berto Arias sin el intento de llegar a probar el balón arrolló se llevó por delante a Diego Suárez será Chus Lastra que saque esa falta quedan dos y medio dicen desde el banquillo local es el tiempo que le queda el Enense para buscar el empate con Berto Arias de nuevo Berto Arias que ha conseguido uno de los cuatro goles que lleva el Enense en esta liga otros dos de Cristian y el otro de Baireti el que marcó antes el delantero uruguayo bola para Berto Arias en fuera de juego quemando sus últimos cartuchos el Enense aunque sea imposible hacer fuego con la que está cayendo quemando metafóricamente hablando evidentemente va a haber cambio en el industrial que va a consumir ahí unos segundos más vamos a ver quién entra si se da la vuelta el jugador del Indus se entrará David Ruiz y va a entrar con el número 21 Guille Guille por David Ruiz viene congelando ligeramente es el cuarto cambio en el Indus el Enense tan solo ha hecho dos la Guille que se va directamente al lateral izquierdo dejando a Varo un poquito más adelante tocó Hugo Pérez el nuevo balón que hay que pedir con lo que se fue fuera de de las instalaciones de Santa Cruz Luis buscando a un compañero buscando un amigo un aliado de cabeza Julio la prolonga era se la quita encima era Jairo que había prolongado el balón se la ha quitado encima el jugador del Indus Hugo Pérez balón para Javier Torres ahí está Torres en largo buscando a Pablo Sánchez Pablo Sánchez abriendo a la derecha al propio Santullano Jairo no llega pero sería posesión para el Enense piden la hora ya desde el banquillo del Indus va a ser posiblemente la última para el Enense que se va con todo Julio el nuevo despeje y Julio que sacará de banda no se lo deja a a su compañero el saque en largo no es bueno el despeje atención al golpeo balón vivo Pablo Sánchez Pablo Sánchez que fuerza la falta y esa sí que va a ser la última para el Enense la falta que sacó muy bien Pablo Sánchez viene incluso Javier Torres para un posible remate va con todo el Enense con todos sus efectivos la puede sacar Luis la puede sacar también el propio Santullano son los hombres que se quedan ahí con el balón el resto a un posible remate o una segunda opción una segunda oleada que pudiera llegar del cuadro visitante última oportunidad para el Enense de lograr el empate ahí está Luis la pone templadita atención que llega en el segundo palo algún compañero remate remate al exterior de la red y final del partido termina el encuentro Gijón